Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para Frenos Nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para Frenos Nacional. Informes info arroba nacional frenos punto com punto ar. Ánima mía. Tú, tú, sí, sal de nada. Buenas noches. Hoy tenemos la presencia de los chicos de Folles y Guitarras. Daniela y Marcelo. ¿Quién va a hablar de los dos hoy? Yo sé que hay alguien entre ustedes dos que no le gusta hablar mucho. A mí no me gusta hablar mucho, pero hablo. Bueno. ¿Vas a hablar? Un poquito. Bueno. ¿Qué tema trajeron hoy? Hoy trajimos El Témpano. ¿El Témpano? Sí. ¿Ese es de...? En realidad el autor... El autor del tema es un compositor rosarino que se llama Adriana Bonicio, que ha escrito muchos temas. Sobre todo quien le ha grabado muchos temas es Juan Carlos Belieto, que en realidad fue quien popularizó el tema. Pero en realidad el autor es Adriana Bonicio. Ah, mirá, yo pensé que era... porque tiene sus años esto, ¿no? Sí, sí. Década del ochento. No sabía cómo se llamaba. ¿Cómo es el nombre? El Témpano. El Témpano. Es bastante testimonial el tema, ¿no? La letra. Sí, sí, bastante testimonial. ¿Es de los ochenta esto? Y ochenta y pico, sí, claro. Claro, claro, claro. Fue bastante, bastante. Golpeó bastante este tema. Golpeó bastante. Golpeó bastante, sí. ¿Y cómo, cómo, por qué eligieron este tema? ¿A qué se debe? Hace el tema un poco así testimonial también, ¿no? Uy, te sacó... No, no, no. Esto no se puede creer. Le sacó el micrófono para hablar. Te dije. No, no, no. Te va a pasar por encima. A pesar de que le llevas veinte años, sí. Hablame. Bueno, hablame vos del tema entonces. Bueno, ¿por qué lo elegimos en realidad? Porque es, como vos decías, es un tema que golpea. Y el tema surgió cuando estábamos eligiendo el inicio de un show que hicimos el año pasado en el Barullo. Y teníamos que elegir un tema que golpee, que fuese el primer puño en la cara. Claro. Y bueno, nada, vino a nuestra mente entre tanta música popular que escuchamos y que hacemos escuchar este tema y nos pareció que era realmente el puño en la cara. Y es ese tema que te golpea y que te deja la letra viva. Sí, sí, sí. Pero siguen haciendo algunas zambitas, folclores, sí. Seguimos en la rama del folclore. Y decime, y ese tanguito que hiciste una vez en el programa, ese arrabalero, ¿lo seguís haciendo? Obvio. Bueno, hago un montón de tangos arrabaleros. Nunca falta un tango, no es lo yo. Pero lo hacen a dúo siempre. No, no, dúo, el tango. El tango tiene más mi firma que... Ah, pero vos la acompañás siempre con la guitarra, con el... Eh, a veces, a veces, sí. Pero el tango es exclusividad. Cuando van a tocar así a lugares, bueno, supongo que restaurantes, ese tipo de lugares. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que más aplaude la gente? ¿Qué tipo de... qué género, qué música que hacen ustedes? Bueno, por ejemplo, el témpano, por ejemplo, es uno de los temas... Más aplaudidos. Más aplaudidos y que más nos piden dentro de lo que es nuestro repertorio. ¿Más que una zamba como la de Palud, digamos? En general, sí. En general, sí. ¿Sí? Sí, sí. Nuestro público quiere más el tema viejo que le recuerde algo... Algo más profundo. No, capaz los temas de rock nacional también son muy... Ajá. De aplaudirlos. Mirá vos. Yo pensé que era más el tema del folclor, la zambita, esa norteña. No. Bueno. Se lo doy a ustedes esto. Pero mirá, son tan miserables... Que hicieron uno solo. Uno solo. Esto nos juegan a las cartas por no dar, ¿eh? Te digo la verdad. Bueno, esto es un... Es una especie de futuro cuadro. Hagan con él lo que quieran. Pero se lo van a repartir un día cada uno. Un día cada uno. Hasta que estos miserables... Cuando tengamos un estudio propio, lo vamos a cuidar. Ahí lo vamos a poner. Bueno. Es una manera de que se recuerden del programa que estuvieron... Pasaron por acá, ¿no? Dicen, mira, yo estuve acá en este programa. Exactamente. Con los años, cuando vos tengas 50, ella tiene 15. Bueno, entonces vamos al tema. Dijiste que se llama el tema. El Témpano. El Témpano. Los chicos de... De fuelles y guitarras. Deben van a tener que explicar el nombre bien. No me quedó claro. Es muy fácil, como siempre digo. Yo soy el fuelle y ella es la guitarra. ¿Viste? Vamos al tema. Gracias. Gracias, Mario. Basta un poco de música. A veces cuando pienso que todo está perdido. Oye, es alguna de las formas de la muerte. Veo un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Y eso es ganar. Y eso es ganar. No te pares, no te mates, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. ¿Quién es una forma más de demorarse. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca la viuda que sueña. Los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el sombrero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar? Para qué vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Dejemos que el tiempo nos brinde momentos. ¡Vamos! Sin nada a planear, sin nada a pensar. Siguiendo caminos, sin fijar destino. Guiando el delirio, la mano de Dios. Vamos a buscar la fortuna. Tras el manto de bruma de viejas aventuras.